decir que somos de andrómeda sería continuar con la proyección musical de eric un trabajo de verdad hecho con mucho cariño con mucho esfuerzo de la mano de creativo films de cucarachos bar de parson hay de barbers w mi gente y también mi excelente equipo de trabajo apoyándome siempre este artista urbano plasmó su sencillo musical logrando mezclar sus letras entre la ciencia ficción y la realidad de sus metas contento de poder presentar este vídeo para todos ustedes algo hecho acá con mucha esencia urbana así que nada no te lo puedes perder su transición le ha permitido resurgir un ritmo rapero al estilo de los mejores este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales y